¡Atención! El siguiente programa utiliza hipervínculos. Prepare su lector de QR, encuadre la cámara del teléfono con los códigos que ve en pantalla y acceda a más información a través de Internet. ¡Muchas gracias! La tecnología está cambiando la manera en que se desarrollan las obras de arte. Hoy los pinceles, las pinturas y los lienzos también están dejándole lugar a las herramientas digitales. Quienes tienen o han tenido una computadora con un sistema operativo Microsoft Windows saben muy bien cuáles son sus herramientas de cabecera, Word, la calculadora, el solitario y por supuesto el Paint. ¿Qué es el Paint? Es un programa simple de dibujo y edición de fotografía desarrollado por Microsoft. Sin embargo, hay diseñadores gráficos que definen a Paint como un verdadero dolor de cabeza. A pesar de su desprestigio, este programa de edición ha comenzado a reconocerse como una interesante herramienta artística. Hal Lasco es el ejemplo más claro sobre la utilidad del Paint. Hal es un abuelo de 98 años. Con los años fue perdiendo su vista y por eso encontró en la computadora la herramienta perfecta para continuar explorando su lado artístico. Las funciones especiales de Zoom en su computadora le permiten a Lasco continuar la creación de sus obras. Llega a pasar 10 horas al día moviendo los píxeles que componen sus pinturas. Hal confesó que le lleva dos años hacer una pintura y que la paciencia es el secreto de su arte. Sus fans creen estar frente a una vanguardia artística completamente novedosa que oscila entre el puntillismo y el arte de 8 bits. Este abuelo había comenzado su carrera como diseñador gráfico, pero la llegada de la Segunda Guerra Mundial hizo que desviara su arte hacia la elaboración de mapas para los bombardeos. Después de la guerra, Lasco regresó al diseño gráfico y trabajó para empresas como Goodyear. Después de su retiro, su familia le enseñó el Microsoft Paint y ya conocemos el resto de la historia. Varias de las obras de Lasco se encuentran en venta por internet bajo el título de Pinturas de Píxeles. Si quieren conocer más de este pintor, los invito a ver The Pixel Painter, un documental corto dirigido por el nieto de Hal. Muchos otros artistas han encontrado belleza en el paint. Estamos viviendo una nueva era del arte plástico. Los pinceles, lápices y acuarelas tienen un nuevo compañero, pero esta vez es digital. Así que si tienen tiempo libre, paciencia y este programa de edición básico ya pueden comenzar a crear.